N.I. Pude a ti me hago la lucha Eh, amigo te presento a mi nueva piel Esa lista para deslumbrar, su tacto es joave y se siente bien Eh, amigo cada día va a lucir igual Si me miras un consejo yo te voy a dar Ponte unas gafas de sol, una visera mejor O el brillo de mi piel te pegará N.I. Pude a ti me hago la lucha 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 M.I. U.B.A. M.I. Bajo la brucha M.I. U.B.A. M.I. Bajo la brucha